Estos perros buenos para pelear Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video en donde vamos a hacer la prueba de filmación Ah no, de veras que este drone no tiene cámara Hoy vamos a hacer solamente el vuelo de este gigantesco drone, el Selfmine Drone Big Walk Vamos a encender el drone SOTE y para eso vamos a enchufar estos dos cables que están aquí, de la batería hacia el drone Ahí está encendido el drone, ¿lo ves? Y para vincular la señal del drone, obviamente usaremos el control remoto Pero lo más curioso es que al momento de encender, la vinculación con el drone se hace automático Aquí no hay que mover ni la palanca del ascenso y descenso Encendemos el control remoto y observa Ahí automáticamente se vinculó el drone con el control remoto sin mover ni una palanca Así que sin más triángulos vamos con este vuelo del drone SOTE, el Selfmine Drone Big Walk Pues nada, para allá Casi me corta la cabeza otra vez Otro detalle que más llamó la atención es que este drone puede hacer acrobacias en giro 360 Y para poder hacerlo, tenemos que presionar el siguiente botón Presta la atención ¡Vualá! La cosa es que hay que hacer 360 en diferentes direcciones Fíjense bien Arriba Abajo A la derecha Y a la izquierda ¡Vualá! ¡A la derecha! Gracias por ver el video. Pues ahí está entonces este vuelo de este gran dron, el Selfmine Drone Big Wall. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a... ¡Uy! Ya, dron, cálmate, cálmate. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau.